Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A mediodía del martes, tras ser llevado a los juzgados en la ciudad de Chinandega, el sujeto José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, admitió el asesinato de la adolescente Jocelyn Pineda Romero, de 17 años, ocurrido el pasado sábado en Chichigalpa. En la audiencia preliminar, Ocampo Aburto admitió el crimen tipificado como robo agravado y asesinato agravado. Por tanto, la sentencia en contra del sujeto será leída el próximo 13 de febrero. El fiscal del Ministerio Público solicitó las penas máximas, 7 años de cárcel por robo agravado y 30 años por el asesinato de la adolescente. En tanto, este miércoles, las autoridades municipales en Chichigalpa dieron a conocer acuerdos alcanzados con el sector transporte, que garanticen seguridad a los usuarios y evitar otro capítulo que prive de la vida a otra mujer, como ocurrió con la adolescente Jocelyn Pineda. Entre los acuerdos que deberán cumplirse a partir del próximo 31 de enero, destaca la creación de una base de datos proporcionada por las cooperativas de transporte a la Policía Nacional, de cadetes y ayudantes en las unidades de servicio. Asimismo, los propietarios de unidades, entre ellos taxis, buses, mototaxis o triciclos, deberán presentar ante la oficina de transporte en esa localidad el récord policial y documentos de identidad de cada uno de los colaboradores. Anielka Aguinaga asegura que con su salario no le alcanza para comprar todos los productos de la canasta básica, que según el Banco Central de Nicaragua, supera los 400 dólares. Estamos nosotros quedándonos con salarios por debajo completamente de la canasta básica. Esta madre de familia argumenta que su situación es crítica, porque el salario mínimo en el país es el equivalente a 122 dólares, mientras un alquiler promedio cuesta alrededor de 200 dólares. Yo no sé los nicaragüenses qué va a pasar con nosotros, porque yo no sé ya qué vamos a comer. Ante este panorama, Roberto González, dirigente del Sindicato Central Sandinista de Trabajadores, propone un aumento salarial de un dígito, tomando como base la pérdida del valor del salario en el último año. Un ajuste del salario mínimo del 5%. Pero el sector empresarial se opone a un reajuste y propone que se congele el salario por segundo año consecutivo. Michael Healy, representante del sector privado, asegura que un aumento no es viable por la contracción económica del 5.4% en el año 2019. Cuando vos subís los costos de producción y los costos de las empresas, especialmente en la situación que se encuentra en la economía de Nicaragua, lo que vas a tener es más despido. El salario mínimo en Nicaragua es el segundo más bajo de la región, según el Sistema de Integración Centroamericana. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Ivania Álvarez, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, informó acerca de la condición en que permanecen un grupo de reos políticos en el sistema penitenciario Jorge Navarro, la modelo en Tipitapa, que sostienen una huelga de hambre en demandas de su excarcelación. Álvarez informó que la situación se agrava debido a que los reos políticos han informado intensificar su huelga, a tal punto de no recibir agua, por lo que considera importante una visita de la Cruz Roja Internacional. Se han recibido algunos mensajes de la situación de huelga de hambre que ellos tienen, inclusive el último, es bien dramático, ya que apuestan a no recibir ni siquiera agua, ¿verdad? Que es una situación muy lamentable, urgente, que nosotros hemos denunciado. Los familiares se han acercado a la Cruz Roja para que vean esto. Se tuvo conocimiento de que se les iba a prestar atención médica, pero no se sabe qué ha pasado ahí. En la última visita, según la información de algunos familiares, es que han tomado esta fatal decisión, inclusive, de no tomar agua. Se miran desmejorados, con pérdida de peso, con fatiga. Yo creo que es una alerta internacional que debe hacerse, no solo Cruz Roja, sino otros organismos de derechos humanos, de pedir la entrada de organismos humanitarios que vayan a ver la situación de los presos en la modelo. Darío Noticias Abogado de profesión, Chester Membreño, es uno de tantos excarcelados o políticos en Nicaragua que intenta retomar su ejercicio profesional bajo la sombra del asedio por parte de la Policía Nacional. Chester asegura que sus clientes se tienen temor de acercarse a buscar sus servicios. Sí, muchos clientes porque tienen todavía temor de acercarse, porque todavía hasta algunas semanas hubo algún asedio, pues ahora ha disminuido bastante. En tanto, el Procurador Laboral de los Abogados Defensores del Pueblo, José Antonio López, considera que el gobierno de Daniel Ortega violenta el derecho al trabajo a los nicaragüenses que fueron encarcelados por razones políticas. El Estado de Nicaragua le violenta el derecho al trabajo por el hecho de haber estado detenido y haber sido reo político. Entonces, es nulo casi prácticamente que ellos puedan tener el derecho a tener un empleo. Membreño, a quien le fue negado asistir al funeral de su progenitora mientras estaba encarcelado, asegura que su condición laboral verá una mejoría cuando exista un acuerdo en el país que solucione la crisis política y social originada desde el año 2018. Tiene que haber un acuerdo político que lleve a una pacificación y una normalización de toda la vida laboral y la vida cotidiana de nuestro país, Nicaragua. En Nicaragua, organizaciones de excarcelados han lanzado campañas para ayudar con útiles escolares a hijos de arreos y excarcelados políticos, informó Francisco Torres Tapia. Darío Noticias La Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia ha observado los últimos 10 procesos electorales en Nicaragua, experiencia que según su director Roberto Curni, obliga a la Asamblea Nacional a consultarlos en el proceso de reforma electoral, el cual fue anunciado recientemente por el presidente del Poder Legislativo. Sentimos que hay un asidero legal y constitucional que obliga a la Asamblea a llamarnos y nos obliga a nosotros también a comparecer. En los últimos cuatro procesos electorales, el Grupo Ética y Transparencia no fue acreditado por el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, sus representantes sostienen que han trabajado en conjunto con los ciudadanos que participaron en los comicios. Desde que no nos acreditan, los informes han sido más contundentes porque la razón por la que no se nos acreditaba era por una intención fraudulenta de parte de la autoridad electoral. Xiomara Paguaga, presidente de esta organización no gubernamental, explica que las reformas electorales deben garantizar cambios profundos en el poder electoral, el cual ha sido severamente cuestionado. El Consejo Supremo Electoral ha sido el más criticado porque en el Consejo Supremo Electoral tiene la responsabilidad de las elecciones y aquí se han denunciado elecciones fraudulentas. Mientras tanto, representantes del partido oficialista aseguran que la reforma a la ley electoral solo será discutida con los partidos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Al menos 90 periodistas nicaragüenses se consideran en el exilio por persecución, agresión o amenazas. A partir de agosto, noviembre y diciembre de 2019, un grupo de periodistas regresó al país procedentes de Estados Unidos y Costa Rica. Todo ello en un contexto de 120 agresiones a la prensa independiente y 33 agresiones contra periodistas en el último trimestre de 2019. Según datos de periodistas y comunicadores independientes PECIN, Jennifer Ortiz, junto a dos periodistas más de quienes no revelamos su identidad, regresaron del exilio. Esta es su experiencia. Entonces, si estás expuesto que una vez que te identifiquen que estás ejerciendo tu derecho a la libertad de prensa, pues sea agredido de manera verbal, física o también ser despojado de tus equipos. Ya lo hemos visto con colegas que han permanecido en el país. Cuando yo entré a la frontera en Nicaragua, fui retenida por más de una hora por agentes policiales muy hostiles que me estuvieron entrevistando por más de una hora, haciéndome preguntas que no hacen normalmente a los otros pasajeros que también entran por la terminal terrestre de Nicaragua. Así que sabemos que estamos más expuestos como periodistas porque somos los que estamos siendo ese puente de comunicación entre la ciudadanía y el poder. Las amenazas siempre se ciernen sobre nuestro horizonte periodístico. Tanto las entidades gubernamentales como los mismos fanáticos sandinistas tienen controlado todo y saben que ya regresamos del exilio. Desde que pisamos tierra nicaragüense ya estamos expuestos a cualquier tipo de agresión. Luego del exilio, mientras unos retoman medidas de seguridad, otros eligen por no exponerse ante nada. El retorno es una decisión personal y que quienes lo hemos hecho lo hemos realizado con conciencia plena de que en Nicaragua no hay ninguna condición ni garantía de podernos incorporar ni como individuos ni como profesionales. Sin embargo, para nosotros era muy difícil crear sinergia de manera más efectiva estando un grupo operando desde Nicaragua y otro desde Costa Rica. Por eso decidimos que era el momento de juntarnos para consolidar el proyecto. Esta, sin embargo, es una decisión muy personal. Cada quien decide hasta qué nivel arriesgarse, cuál es su particularidad. Porque, por ejemplo, hay colegas míos que están en el exilio y que viven en comunidades pequeñas, en departamentos muy pequeños donde la vigilancia es más extrema, donde estás más expuesto. Hasta el momento no veo ni siento condiciones para ejercer con plenitud. La prensa independiente ha sido blanco de todo tipo de agresiones y pues no veo qué tipo de arreglos políticos puedan hacer cambiar esta situación. Sin un acuerdo político en 2020 que estabilice el conflicto nicaragüense, periodistas luego del exilio intentan de forma alguna reintegrarse al ejercicio profesional en el país. Yo he vivido básicamente desde que vine un encierro en mi casa, he tenido solo salidas puntuales porque sé que no nos podemos confiar y que fuera en la calle van a haber siempre fanáticos del orteguismo que van a, al momento de identificarte, tratar de amenazar. Yo pasé más de un año en el exilio por razones de seguridad y a mi regreso a Nicaragua lo que puedo percibir es que la intimidación y las amenazas en contra de los periodistas independientes no ha cesado. Sí puedo percibir que ha cambiado la forma en que el partido de gobierno y sus simpatizantes se han enfocado en atacar a la prensa independiente. Ahora se están centrando más en campañas de desprestigio y en actos de intimidación. Considero que entre menos personas sepan de tu retorno al país, es menor el riesgo que te pase algo en el camino a tu tierra y pues estando aquí se deben tomar todas las medidas para preservar tu integridad. Este 2020 avizora la esperanza de un mejor futuro para Nicaragua en el contexto de un acuerdo que permita el retorno de los exiliados, la devolución de medios confiscados, el regreso de medios clausurados y un trabajo libre y sin ataques a la prensa independiente. Gracias. 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 Gracias.